El haber nacido en este mundo, y todavía poder mantenerme en él, Es algo realmente formidable, pues muchas cosas malas se pasan por yo, Los pequeños niños no saben lo que el mundo guarda, Pues cuando eres mayor, las cosas cambian para ver, o también para amar, Muchas semillas de flores plantaré, y hermosas flores florecerán, Aunque la mayoría, aún pequeñas están, El sol y el agua las ayudará, y así ellas crecerán, Sé muy bien que para algún día, la vida también llegará a su final, Hasta que ese momento llegue, las flores se mantendrán orgullosas, Que el tiempo las flores marchitarán, pero muchas semillas regarán, Y de ese modo así confiaré en su futuro, Soy una prueba viviente de eso, espero generar también mi amor, Arenado todos los segundos, Y de ese modo 같이 amanecer te abrió, ¿Quién tendrá un brillo de fe de crisis en la eternación de la vida?